¿Cómo le parece las reuniones de Petro en todo el país? Muy parecidas a las del presidente Uribe, ¿no es cierto? Sí, me acuerdo de los consejos comunitarios, pero con una diferencia, ¿sabe? Que estoy poco a poco entendiendo. Hablar de los famosos diálogos regionales vinculantes tiene varias aristas. Empecemos por la primera de ellas. Son 50 diálogos que va a efectuar, escuche muy bien, doctor Fernando de Ollentes, de aquí a noviembre, uno diría, ¿cómo van a lograr eso? ¿Cómo lo van a lograr? Luis Fernando Velasco, que es el consejero para las regiones, ha explicado que van a tratar de adelantar diálogos regionales diarios, por lo menos seis a la semana, seguramente descansarán el domingo, pero que van a hacer seis diálogos regionales semanales para poder cumplir esa meta de 50 territorios, que es lo que ha dicho Gustavo Petro. Importante, Gustavo Petro no va a estar en todos los diálogos, no va a participar en todos, él va a escoger a cuáles va a ir, a cuáles no. ¿Pero quién va a ser el encargado? Pues evidentemente Luis Fernando Velasco, el consejero para las regiones, y el Departamento de Planeación Nacional, que es el que va a encargarse de asistir a cada diálogo, los funcionarios. Va a estar obviamente la universidad pública, donde haya universidad pública en esos que llaman ellos territorios, va a estar el SENA, va a estar toda entidad pública que se pueda vincular al evento, donde le han abierto a través de internet un formulario a los ciudadanos donde va a ser el diálogo, para que se inscriban y puedan participar e ir y contar lo que les pasa, lo que quieran, lo que tengan que decir. ¿Para qué? Para que tomen nota los del Departamento de Planeación Nacional, el gobierno de Gustavo Petro, en la jornada que sería, por ejemplo, en este caso la de Bolívar, va a ser el viernes y el sábado finaliza. El viernes se toma todas las notas, se hacen discusiones, eso va a ser, yo no sé cómo lo logren manejar, ya veremos. Y el sábado van a reunirse con voceros de cada uno de esos grupos poblacionales que asisten al famoso diálogo vinculante. Entonces, los voceros van a empezar a tratar de conciliar, ¿será eso? Conciliar algunas posturas para decirle al gobierno de Petro, mire, nosotros aquí en la región necesitamos tal y cual cosa. Eso es lo que se supone que va a pasar. Será vinculante porque lo que ellos digan va a quedar establecido dentro de nada más y nada menos, que me parece una vena bien complicada, el Plan Nacional de Desarrollo. Eso es lo que ha dicho el gobierno Petro, es lo que ha explicado por ahora. ¿Cómo le parece, pues? Con poder vinculante, con poder obligatorio, con poder normativo. Es decir, van a reemplazar al Congreso y van a reemplazar las asambleas y van a reemplazar los consejos por estas reuniones que se parecen mucho a las que hacía el presidente Álvaro Uribe con propósitos muy distintos. Álvaro Uribe a hablar con la gente, a nutrirse de la realidad de las regiones y a decirle a las regiones, él y sus ministros, qué era lo que pasaba. Yo asistía a muchos de sus consejos comunales y tuve muchas intervenciones contando qué era lo que tenía que contar y acompañando a mis colegas que decían lo que tenían que decir sobre la situación de la región. Y oíamos, oíamos cuidadosamente lo que la gente decía. Pero nunca se nos ocurrió que lo que estábamos diciendo y lo que estaba diciendo la gente tuviera poder vinculante. Es decir, se convirtiera en ley de la república. Pero por favor. Bueno, en fin. Disparate encima de disparate. Que vamos a hacerlo. Bueno.